Hoy es el día del trabajador social y quiero agradecer a cada uno de los funcionarios y funcionarias por el compromiso que entregan día a día a la comunidad y por la gran labor que realizan, tareas que es fundamental para que exista mayor equidad y justicia social. La vocación de servicio de cada uno permite asistir de manera directa a cientos de los usuarios más vulnerables de Antofagasta. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y muchas felicidades. Antofagasta, la perla del norte.